Qué bueno que nos acompañan. Arranca una buena semana y esperamos que sea semana de bendiciones para todos. Vamos a saludar a la doctora, que es muy elegante y muy bonita, pero antes quiero darle los teléfonos para que se contacten con nosotros, pidan los domicilios. Si no quieren salir, nosotros salimos por ustedes con todas las medidas de bioseguridad. 2, 49, 54, 06, 5, 48, 83, 39, calle 63, 22, 25, 22, 21, sector de este negocio de un celular para que lo marquen ya. 304, 563, 34, 55. Mi doctora Linda, muy elegante, muy amarillo y muy bonita. Feliz tarde. Gracias, Juan Carlos. Amarillo pastel. Sí, es que es un amarillo pastel. Me encanta, me encanta. También un saludo muy especial para el ingeniero Argemiro, para todos los ingenieros de Torelar, para Carlitos, para todos, todos ustedes, que de verdad nosotros le estamos dando todos los días una bienvenida de corazón a este programa que siempre, siempre está pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero, porque aquí pensamos en todo el mundo. Sí, señora. Bueno, vamos a ir a la pausa, me recuerdo los teléfonos, el 2, 49, 54, 06, el 5, 48, 83, 39. Estamos en la calle 63D, 22, 25, 22, 21, sector del 7 de agosto. Recuerden que en Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, deberán recompensar el teléfono 273-1863, don Argemiro. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Entonces, hoy nos compete decir que vamos a la zona sacro como tal, mi doctora Linda. Bueno, sí, eso es verdad. Cuando nosotros hablamos de esta zona tenemos que hablar directamente de sexualidad y también de la seguridad misma que nosotros debemos sentir en la parte sexual, ¿no? Sí, señora. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de la lumbar 1. Sí, señora. Tiene toda la razón mi doctora Linda. Vamos a hablar de la número 1. Exactamente. De la lumbar 1. Exactamente. Entonces, esta se encarga directamente de conectar lo que son los intestinos. También cuando entra a desequilibrarse o que se entra a descalcificar esta vértebra, de inmediato viene también el estreñimiento, viene la indigestión, viene a canalizar impotencia. Se da como una alteración total en la parte ya interna, ¿no? Sí, exactamente. Muy importante que sepamos que aquí se está descalcificando la lumbar 1. Es importantísimo que nosotros entrenos a relacionar nuestra columna, nuestra defensa de calcio, fósforo y vitamina D con nuestros órganos. Esto es importantísimo. En este capítulo de la l1, mi doctora Linda, lo que tú dices es que conecta los intestinos y su desequilibrio. El capítulo más fuerte es que el 92% de la población en el mundo está sufriendo, ha sufrido o va a sufrir de estreñimiento. De estreñimiento, claro. Exacto, que es la cuota inicial del cáncer colorectal. ¿Qué hacer ahí, precisamente? Primero hay que hacer cambios de hábitos alimenticios, hay que erradicar todo lo que son, son enlatados, embutidos, colorantes, también carnes, hay que todo lo que sea grasa. Hay que ayudarle al organismo recogiendo toxinas con la arcilla, la melaza, recoger y estimular el movimiento peristáctico, colaborarle con el extracto de alcachofa, que es maravilloso. También hablamos del gasaín, que es muy bueno para todo lo que es el colo. Importantísimo que nosotros tomemos el fermento de pitaya, el fermento de piña, que nos ayuda a combatir el estreñimiento. Que también si la persona, en el caso de ustedes, los señores, la impotencia, ¿no? Sí. Y nosotros, las mujeres, la frigidez, también el calcio, el fósforo, vitamina D, suplementos como el nutrijota en la noche para que recibamos los nutrientes. Línea roja, por ejemplo, la microcirculación. Como el fermento de fresa, mora, uva, guineo, por ejemplo, cuando hay esa impotencia, ¿no? También es necesario que estimulemos la secreción hormonal con el fermento de durazno, que es maravilloso. Bueno, son todas las formas que nosotros podemos ayudar al cuerpo desde el punto de vista natural. Y tenemos que hablar de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos. Muy bien. ¿Dónde consumimos estos alimentos maravillosos? En la calle 63 de 22, 25, 22, 21, sector, 27 de agosto, marcando los teléfonos. 2, 49, 54, 0, 6, y 5, 48, 83, 39. Mi doctora Linda, vamos a la N2, que relaciona el abdomen y las piernas, y que cuando esto, obviamente, está pasando, digamos que hay una presión, una sobrecarga, nos sentimos solos. ¿Cómo recuperar ese retorno venoso que las señoras dicen? Uy, es que primero, siento que las piernas cansadas, inflamadas, hinchadas. Y se siente el abdomen inflamado. Exactamente. Se dice uno, siento como si el abdomen, claro que cuando se consume azúcar, también se siente el abdomen. Sí, sí, hay inflamación, correcto. Se siente inflamación en el abdomen. Pero si no se ha consumido así esas azúcares y siempre se sigue sintiendo la inflamación del abdomen, directamente tenemos que hablar de la lumbar 2. Muy bien. Y es también cuando comienza a doler las piernas, que dice la gente, ay, me doy las piernas, su alma, las piernas, las voy a colocar sobre la pared para ver si está. Sí, sí. Porque he caminado mucho, porque he estado, bueno, o sentada o caminando o, bueno, o parada. Pero también tiene que ver aquí que también hay una descalchificación de la lumbar 2, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Y esta sobrecarga nos hace sentir a nosotros primero con mucho dolor, pero también nos hace sentir solos. Sí. Solo, psicológicamente nos hace sentir solos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar el calcio, el fósforo, vitamina D, ayudarle al cuerpo con la arcilla, la melaza, la cataplasma de arcilla en el abdomen, le ayuda muchísimo. También es necesario tomar, aquí agüita puede tomarse el tetorongil, perejil, sidrón, menta y la mejorana, ayuda muchísimo. Y se colocan las cataplasmas de arcilla, toma la vitamina C, toma la arcilla con la melaza, toma el extracto de alcachofa. Nos ayudamos también con el bilizan, nos ayudamos de esa manera y naturalmente podemos ir pasando esas situaciones poco a poco, pero hay que darle al organismo lo que de verdad requiere. Y no olvidar nunca ni jamás que el calcio, el fósforo y el vitamina D hay que consumirlo todos los días. Muy bien, vamos a irnos a la L3, que es la vértebra de los genitales y el sistema urinario. Sí, cuando nosotros, claro, cuando hay azúcar, cuando la persona está diabética o cuando está comenzando a darse un descontrol en el azúcar, porque no hay una buena secreción de insulina, entonces dan muchas ganas de orinar. Correcto. Dan muchas ganas de orinar. Aquí tenemos que ver también que hay veces no hay diabetes, dicen todos los exámenes me salieron bien, pero ¿por qué no miramos la columna un poquito? Correcto. Entonces la lumbar, la lumbar 3, aquí es donde podemos decir que puede estar descalcificando y los genitales y el sistema nervioso se ha alterado. Los genitales se tratan de inflamar, se tratan de inflamar, el sistema urinario se altera, la persona orina, 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 pero igual también se sigue inflamando. Claro. Es muy importante también mirar las articulaciones, sobre todo las rodillas que también tienden a inflamar. Si se la gente hace, yo no sé por qué se me inflamará la rodilla. Y me duele. Sí, pero es una sola rodilla. Sí, correcto. Pues depende de dónde esté afectado el del riñón, ¿no? Es cierto. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, por eso hablar del extracto de dientes leones es muy importante. Y nosotros lo hacemos constantemente para que nosotros nos ayudemos. Tomar agüita de plantas, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, es maravilloso. Dejar las grasas, dejar los azúcares nos favorece mucho. El fermento de manzana con los papeles. El fermento de manzana juega un papel importante para deshinchar también el fermento de melón y el fermento de fresa. 7, 3, 18, 6, 7. Llegamos al punto de nosotros, señores. Mi doctora Linda, ahora sí, por fin la L4. Ah, la lumbar 4. Sí, señora. Directamente con la próstata. Exactamente. Directamente con la próstata. La próstata es uno de los... Ustedes, los señores de iglesias, no le ponen cuidado a la próstata. Pero te voy a contar una historia. Sí. Aquí tiene que ver porque es que somos descuidados. Y me da pena, señores, pero es la verdad. Y ustedes, nuestras esposas, novias, amigas, amantes o compañeras deben ayudarnos. Porque los hombres por la naturaleza somos tímidos. Somos valientes por unas cosas, pero somos gallinas para otras, hay que decirlo. Montamos en bicicleta, corremos, jugamos fútbol, hacemos algún deporte, nos golpeamos y nunca decimos nada. Jamás decimos nada por darnos las de machos. Más que por darnos las de machos es porque somos, la verdad, tímidos. Y nos da miedo reflejar la verdad de lo que está pasando, mi doctora Linda. Una alteración ahí, precisamente, en la próstata. Eso es verdad. Entonces, es necesario que nosotros, nosotras, le ayudemos a ustedes los señores también, diciéndoles, recordándoles. Aquí nosotros lo hacemos desde el punto de esta aquí, la emisora. Exacto. Pero es necesario que ustedes también sepan que esto se refleja en el sistema nervioso asiático. Sí. Que hay que decirle, ay, me voy aquí. No me puedo levantar, sí. No me puedo levantar, sí. Hasta la rodilla, como dicen, hasta la corba. Sí, sí, sí. Pero es un dolor por pierna abajo atrás. Correcto. A la altura de la rodilla. Yo creo que esto nos ha pasado. ¿Recuerdas tú una vez que estábamos aquí en los estudios de Todelar y me fui a levantar en la recepción y no pude? Sí. ¿Sí? Y me quedé quieto ahí en primera. Casi no me podía mover. Y era que había una protrusión precisamente de esta vértebra de la L4, porque había jugado fútbol y me había golpeado. Tuve que ir a nuestro profesional precisamente para que él me ayudara. Nuestro kilo práctico, efectivamente, se levantó la protrusión y mejoró la situación. Pero el dolor en ese día no me pude levantar. No, era. Fue terrible. Fue ahí abajo en la recepción. Sí, sí, sí. Claro, perfecto. Y que eso lo recuerdo muy bien, Carlos. Entonces, es muy importante que nosotros aquí también acostumbremos, ¿no? El vinagre de manzana, que acostumbremos todo lo que es lo natural. El melón, la arcilla. La arcilla, la melaza, el extracto de alcachofa. El nutri-J.E. El nutri-J.E. El ritajota.E. Miren, son cosas tan sencillas y al alcance de todos y que podemos nosotros prevenir tantas cosas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué esperar que estemos enfermos, no? Desde ya entremos a cuidarnos. Y algo muy importante antes de pasar a la GL5, porque hoy sí vamos a dar receta, mi doctora Linda, es que hay algo que es muy importante. Con el paso de los años, nosotros también, nosotros, señores, también perdemos mucho calcio. No es la misma proporción que las damas, pero sí perdemos calcio. Y cuando pasamos de una edad terminal, hay que decir, después de los 50, como nosotros no somos tan conscientes y no nos hacemos tantos chequeos por cobardes, ¿sí? Empezamos a sufrir. De aquí, el papel importante de haber ahorrado calcio también, o de entender que ya no somos los muchachitos que teníamos 20 o 25, que si pasamos de 40, 50 o 60 años, debemos cuidarnos. Y que todo esto, si no lo hemos hecho organizadamente, vamos a ver alteraciones en los diferentes sistemas renales, digestivos, circulatorios, osteoarticulares, músculo, esquelético y en el aparato genitobinario. Es decir, nosotros sí que sufrimos. Además es que los hombres sufrimos de mucha incontinencia, hay que decirlo, y nos da pena. Sí, nos da pena y no. Sí. Porque les da pena esto, decirlo. Sí. Pero no les da pena a veces hacer cosas que son como tan tremendas, ¿no? Yo no sé, pero yo una vez, venía yo, venía de Chía hacia acá, y vi a un señor en el carro, ahí estábamos parados, ahí en el semáforo. Y había trancón, orinando en una botella, ¿no? No, es horrible. Entonces, les da pena decirlo, pero no les da pena hacer cosas que son muy... Inconsciente, ¿no? Yo dije, ¿cómo así? Orinando en verdad. Qué acto de inconsciencia, ¿no? Y yo le miré la cara a ver si el señor era un viejito, y no, era un señor cincuentón. Todo lo que uno haga, lo termina pagando en la vida, y de contado. Sí. Pero bueno, mi doctora Linda, en este capítulo, entonces hay que entender para nosotros los señores, que también el extracto diente león, que el fermento de melón, que el fermento de manzana, que la arcilla contribuye, que el NutriJB colabora en las noches, que es importante, y sobre todo, y como ya no tomamos agua, las seis fórmulas en nosotros sí deben jugar un papel importante de humectación y de hidratación, mi doctora Linda. Exacto. Aquí nosotros tenemos que ayudarnos con estos alimentos naturales, como son las fórmulas, como son los fermentos, y también hablar de la lumbar 5 es necesario. Sí, señora. Claro. Porque aquí directamente se refleja en las rodillas. Cuando a nosotros nos duele la rodilla, siempre decimos, será artrosis, será artritis. O la vejentud, dice uno. O la vejentud. Pero, ¿cuál es la diferencia? La artrosis, ya, ¿qué es la artrosis? La degeneración. La degeneración. Y, ¿qué es la artritis, la inflamación? La inflamación, correcto. Entonces, ¿qué será aquí? Vejentud, será artrosis, o será artritis, o simplemente será un reflejo real de lo que son, de lo que es la lumbar 5, que nos está afectando las rodillas. Aquí hay una congruencia de muchos factores, lo que te vocabas de decir. Bastante. Y si a eso le sumamos el sedentarismo, le sumamos la falta de hacer deporte, le sumamos que tenemos sobrepeso, le sumamos que somos inconscientes con el trato que le damos al cuerpo, pues la respuesta no se va a hacer esperar que va a ser dolores y traumatismos. Es así de sencillo. Pérdida de la movilidad, inflamación de las rodillas, no va a haber flexibilidad, va a haber dolores constantes. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Lo primero, tomar conciencia, y ya venimos con el menú reconstituyente, que nos va a ayudar en todos los aspectos, digamos, de los tres grupos de la columna que tenemos del árbol de la vida. Pero aquí hay que ser conscientes. ¿Cómo ayudarle a las rodillas, a los pies y a las piernas, mi doctora Linda? Sí, es verdad. Nosotros tenemos que ayudarle con el calcio, fósforo, vitamina D, calfo JL que tiene el laboratorio en Puesar, es maravilloso, el vita JL en la mañana, el nutri JL en la noche, los fermentos, el fermento de manzana, el fermento de fresa, el fermento de melón, el fermento de manzana con perejil cumplen una tarea muy importante para ayudarnos a limpiar, a estimular los riñones y si tomamos el extracto de diente de león, maravilloso. También es necesario el agüita de plantas, tomar la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos va a ayudar muchísimo. Tomar la vitamina C para elevar la defensa, puede ser con el fermento de guayaba o también tomar la vitamina C orgánica que tiene el laboratorio en Puesar, que es maravilloso. Miren ustedes cómo podemos nosotros hacer cosas que son importantes y necesarias para restablecerlo. Yo creo que llega el momento mi doctora Linda de la receta para cerrar. La receta es clave y es importante. Si queremos que la lumbar, la dorsal, las cervicales, es decir, todas, todo el árbol de la vida esté bien, la alimentación es clave en todo este proceso. Claro, la alimentación siempre es clave para todo lo que concierne a la salud. En este caso vamos a hablar sobre estas recetas que son maravillosas como reconstituyentes. La ensalada de verduras en la mañana, sobre todo si nosotros combinamos, picamos bien pequeñita la espinaca, que nos da a nosotros muchas sales minerales, el repollo, la zanahoria que nos da a nosotros encima, que nos da betacaroteno, que nos estimula todo lo que dice el sistema digestivo junto con la cebolla cabezona que nos da a nosotros fósforo. La cebolla cabezona roja y le aplicamos el limón que nos da las 23 clases de vitamina, un poquito de sal marina para estimular la hipófise, nos ayuda muchísimo para que nosotros recibamos los elementos necesarios, pero a su vez también estimula la circulación y nos ayuda al proceso digestivo. A las 10 de la mañana, esto se encuentra aquí en el libro de recetas de Judí de la página 95, a las 10 de la mañana podemos consumir una ensalada de verduras, que puede ser lechuga, que nos da complejo B, la zanahoria que ya dijimos nos da betacaroteno y encima la cebolla cabezona roja, que nos da fósforo, el pimentón que nos da la vitamina P y que también nos da mucho fósforo y un poquito de sal marina, perfecto para nosotros recibir la sal es suficiente para limpiar, para restablecer, para como reconstituyente uno a. Ahora, como almuerzo nosotros podemos consumir la crema de espinaca, el coliflor sudadito, una crema de espinaca delicioso, un coliflor sudadito, por ejemplo, con leche de almendra, champiñones pequeñitas, la podemos acompañar con un arroz integral o con una lentejita, es un almuerzo perfecto, en la tarde podemos consumirnos una leche de almendra, con vitajota, le agregamos una cucharada de polen, una cucharada de chía, un poquito de miel de abeja, y perfecto consumimos nosotros un día lleno de elementos necesarios para reconstituir esta salud. En ocasiones se torna de verdad muy deficiente porque nos olvidamos un poquito que el cuerpo también requiere de ciertos elementos. Muy bien, mi doctora Lina. El capítulo desde el miércoles pasado fue hablar del árbol de la vida, cómo da un reflejo de nuestros órganos, de nuestro bienestar, o por el contrario de las alteraciones, ese tipo de situaciones. Entonces queremos agradecerles primero que se hayan tomado el tiempo de seguir paso a paso estos tres programas, que sé que son un indicativo de la salud, que tomen conciencia de que hay que cuidar la columna vertebral, que no es un juego. Que no es un juego, la columna es nuestra despensa, pero también es fundamental para desplazarnos, pero también para que los otros órganos funcionen correctamente. Porque miren ustedes todo lo que uno ignora de la columna y lo mucho que podemos hacer si la cuidamos. Aquí el laboratorio jueza siempre está pendiente de todos estos programas que nosotros realizamos con mucho cariño, con mucho amor para el servicio de la humanidad. Y queremos que siempre, siempre esté estos programas aquí vigentes para que cada uno de los que escuchan se puedan sentir, pues la necesidad, ¿no?, de hacer esos cambios y mejorar la salud con todo lo que nosotros podemos hacer y que de verdad está al alcance. Antes de despedirnos, mi doctora Linda, los teléfonos del 249-5406, el 548-8339, y estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sexto 37 de agosto, en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41AE 55 Sur, le van a la compensar, el teléfono 273-1863, se nos ha acabado el tiempo. Pues bien, aquí el tiempo pasa rápido, de verdad que los queremos mucho, y hasta pronto. En la línea directa con Julio.